¡Vamos con nuestra manualidad navideña de hoy! ¿Qué haremos esta vez, Sofí? Hoy haremos una manualidad muy fácil de hacer en casa. Haremos un angelito. ¿Qué necesitamos? Palitos de paleta, pintura, papel, bolígrafo y pegamento. ¡Manos a la obra! O mejor dicho, ¡al angelito! Este año nosotros mismos vamos a decorar nuestro árbol de Navidad. Y Fátima nos va a enseñar a hacer esa decoración. ¡Hola, Fátima! Hola, Sofí. Bienvenida nuevamente a mi taller. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un angelito con palitos de madera. Para ello vamos a necesitar una hoja, tijeras, silicón, pintura blanca y palitos de madera gruesos y finos. También necesitaremos un pincel y un lápiz. ¡Manos a la obra! Para comenzar, juntaremos dos de los palitos y pegaremos el tercero en el medio. Aplica silicón en dos de los palitos de madera. Los juntas de uno de los extremos y el tercer palito lo pegas juntando los otros dos palitos de abajo. Vamos a coger dos de los palitos pequeños que están cortados a la mitad y vamos a ponerles un poco de silicón a cada uno. Ahora, con la parte redondeada hacia abajo, vamos a pegarlos dándole vuelta a los palitos que hemos pegado de esta forma. Nos tiene que quedar así. Estos palitos van a ser sus manos. Ahora, nuevamente, lo ponemos boca abajo y por la parte de atrás vamos a pegar los dos palitos restantes. Y vamos a pegarlos así. Por atrás se tiene que ver así. Y por delante se verá así. Como pueden ver, estas son las manos y esto que sobresale abajo son los pies. Ahora, debemos de recortar un pequeño círculo con el papel blanco. Aquí Sophie lo tiene recortado ya. Eso nos servirá como su cabeza, que la vamos a pegar en la parte de arriba. Le van a dibujar una pequeña carita. Nos tiene que quedar algo así. Ahora vamos a proceder a pintarlo. Lo vamos a pintar con pintura blanca acrílica. Los extremos de las manos y de los pies no se pintan, para que queden del color de la piel. Y vamos a proceder a recortar unas alas así. Para hacer las alas, vamos a doblar el papel por la mitad. Vamos a dibujar unas alas haciendo una línea curva, como si quisiéramos dibujar un triángulo. Ahora vamos a recortarlo. Cuando recortamos nuestras alas, entonces estamos listos para pegarla en la parte trasera de nuestro angelito. Para pegar las alas, aplicamos un poco de silicón líquida en la parte trasera y pegamos el papel que hemos recortado. Y así tenemos listo nuestro angelito. Espero les haya gustado esta manualidad y los esperamos para la próxima. Hasta la próxima. Bye.